en el boxeo esta es la hora de hacer un ejercicio mira, la verdad que yo no lo que sea que me pasa en el boxeo quizá el dia de mañana me levante y diga voy a subir a 160 no, no, yo creo que en 140 me siento bastante bien no, debería subir a 147 lo juro pero entonces voy a ir a demostrar dónde podemos llegar a 140 Gracias.